No, 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 imposible, es imposible, es completamente imposible que el Sporting de Gijón nos dé un partido tranquilo, imposible, completamente imposible, verificado hermano, como el tic azul de Twitter, lo mismo, verificado ser del Sporting es igual a sufrir un partido que podíamos ir tranquilamente 0-2, 0-3, 0-4, hasta que no nos meten el 1-1, no metemos nosotros el 1-2, y al final sufriendo una ADN Sporting lista, chavales, like. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, antes de nada quiero agradeceros el apoyo masivo al vídeo anterior donde, bueno, pues os expliqué que me pasó durante todos estos, digamos, días atrás, semanas atrás, con lo del COVID, que lo tuvimos aquí en casa, gracias a Dios ya estamos todos curados, la verdad que muy contentos, muy contentos por eso, muy contentos porque ganó el Sporting, muy contentos por todo, y sobre todo, pues eso, agradeceros el apoyo que me dais tanto en Twitter, como en Instagram, como en el video, y que ya os digo que fue una auténtica locura, y bueno, pues de verdad que muchas gracias. Empezamos el vídeo pidiendo perdón porque no pude hacer directo, tenía pensado hacer directo en Twitch reaccionando como siempre, pero jueves, 4 y media de la tarde, hoy me levanté a las 7 de la mañana, hacia las 7 y media, 8 menos algo, ya estaba trabajando, comí en un visto y no visto, pero aún así no me dio tiempo a preparar todo el directo, a hacer el directo y demás, entonces, pues pido perdón porque, ¿qué dices? Yo tengo que trabajar 8 horas al día, y si no trabajos esos 8 horas, pues hermano, ¿qué quieres que te diga? Dile a mi jefe, hermano, escucha una cosa, me la pena que juegue al Sporting a las 4 y media, si es lo que te digo, jueves a las 4 y media, pues bastante fue que intenté lo que intenté, pero bueno, es lo que hay, no puedo hacer más. Antes de meterme con el meo, yo quiero explicaros una movida que, bueno, si no os interesa ganar una Playstation 5 gratis, pues nada, ¿vale? Si no queréis una Playstation 5 by the face, pues a lo mejor no os interesa, podéis saltar este trozo, pero por si os interesa ganar una Playstation 5, y si os gusta jugar a FIFA 21, os lo explico, pero voy a explicaroslo ahí, voy a explicaroslo desde ahí, que lo vais a ver mejor ya verás. Ya veréis lo rápido que lo entendéis aquí, 0, no obstante, no os preocupéis porque os haré un vídeo mañana explicándolo paso a paso, esto es muy rápido. Vale, vamos a ir muy rápido por encima porque repito que os haré un vídeo explicándolo, aquí tenéis comandogol.es, tenéis los premios, aquí clicáis y podéis ver lo que hay, ¿vale? Tenemos, solo con inscribirte entras en el sorteo de una Playstation 5, tú no tienes ni la Play 4 en casa, ni tienes el FIFA, ni quieres jugar a FIFA, de esto yo me inscribo y entro en este sorteo, ¿por qué? Pues porque si se inscriben mil es más fácil que te toque que si te metes en uno de estos de Twitter, de retuitear y no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Vamos a ponernos claros. Luego, hay premios en cada comunidad autónoma, hay un torneo por cada comunidad, Asturias, Galicia, no sé qué. De hecho, yo empiezo el de Asturias el 2 de noviembre, es el primero, ¿vale? O sea que estás atentos. Si ganas el de tu comunidad, pues te llevas un monitor, si quedas segundo, te llevas todo esto. Pero luego, la fase final, que juegan los campeones de cada comunidad, pues básicamente ya tienes aquí Playstation 5, más experiencias en palco VIP del nuevo Bernabéu, porque esto será para cuando el COVID pase, que lo trae aquí bien claro. Bueno, total, que aquí tenéis el calendario, el calendario lo tenéis clarísimo, aquí podéis entrar, veis de cada comunidad autónoma dónde están las fechas y aquí abajo lo tenéis claro, ¿vale? Para inscribirte, pues vienes a inscripciones, en inscripciones, ¿qué tienes que hacer? Pues rellenar unos datos. Datos del jugador, muy importante, ¿quién va a jugar? Yo, ¿vale? Pues el nombre de la Play, la comunidad en la que vas a jugar y tal y cual. Y aquí, pues tienes que poner los datos de la factura de la luz, porque es lo que te piden para verificar que seas una persona humana real y que tienes una casa donde caete muerto, ¿vale? Básicamente, no es necesario que el jugador y el titular sean la misma persona. Yo, por ejemplo, como vivo aquí con el mariscal, pues los datos de la factura son los del mariscal, porque yo no pago la luz, me lo tringo por la face, bro, ¿sabes lo que te digo? Así que, más fácil agua, rellenas esto, automáticamente estás participando en el sorteo de la Play. Y luego ya, si ganes lo del FIFA, juegues, no juegues, lo que tú quieras, pues automáticamente puedes ganar más cosas. Pero si no, ya estás entrando en el sorteo de una Play. ¡Qué fácil, joder! Y dicho esto así de rápido, vamos con el pospartido, que es a lo que hemos venido, ¿vale? Esto ya mañana anoto bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar del partido. Vamos a hablar del Alcorcón 1 Sporting de Gijón 2. Antes de nada, también quiero desde aquí, pues, desear mucho ánimo al Alcorcón, al equipo, a la afición, porque básicamente llevan una época un poco puteada. Ahora, también les pilló el COVID, ya visteis que tuvieron que aplazar partidos. Hoy creo que tenían bastantes bugs en el equipo, llegaban jugadores tocados, había un poco de descontrol. Eso fue bueno para el Sporting, por el hecho de que, pues, evidentemente el Alcorcón no está tampoco, digamos, on fire. Y bueno, pues eso nos benefició un poco, ¿vale? O sea, que lo primero, ánimo a toda la peña de Alcorcón y a todos los que hacéis con el COVID y toda esta puta mierda, porque ya os digo que el bicho está ahí, los negacionistas y todos estos, podéis montaros aquí, dar pedales e ir a tomar por culo, ¿vale? Vais a tomar por culo, pero bueno, ya lo cae. Al final, pues, oye, tocaremos madera, ¿eh? Tocaremos madera, que esto pase rápido y que, bueno, dentro de poco confináinos en casa. Vale, vamos a hablar del partido porque la cosa está bien chingona. Un partido de locos. Un partido que, vamos a ver, voy a hacer una recapitulación que yo recuerde de ocasiones clares. Nada más empezar una de Saúl, un pase de mano de la hostia para Don. La de Yuka que resbala. La de Yuka que el defensa da el pase atrás y se queda Solu delante del portero. La de Manu delante Solu del portero. La de Aitor Solu delante del portero. La que marca a Yuka, que creo que son, creo que llegan de los menos clares, porque esa sí que como que intenta controlar, no la controla. Al final mete el pie ahí como fue, gol. Y luego, pues, el gol de Aitor. Creo que estamos hablando de siete ocasiones en manifiestes de gol. O sea, hablamos de ocasiones de que cuatro son, o cuatro o cinco son uno contra uno. O sea, delantero contra portero. Manu, la semana pasada, una juega que regatea cuatro y mete golazo. Hoy, está Solu delante del portero y tira fuera. Aitor, Solu delante del portero y lo revienta. Yuka, Solu delante del portero y lo revienta, creo dos veces. Otra se resbala. Saúl, vale, se la coloca para la derecha y lo revienta. Madre, que me parió, madre, que me parió. No podemos tener un día tranquilo. No, no podemos. No podemos. Somos incapaces de tener un día tranquilo. Además, luego nos meten un gol que sí que es verdad que el Teo que tira, tira de la manera más difícil. Porque está perfilado a la izquierda y tira con la izquierda, cruzándola. Que creo que entra bastante central. Lo que pasa es que bota delante de Mariño y creo que si bota es lo que lo despista. Obviamente, no voy a decir absolutamente nada en contra de Mariño. Dios, me libre. Porque la cantidad de puntos que nos dio Diego, creo que es algo que hay que tener muy en consideración y muy de respetar. Por lo tanto, voy a analizar ese gol cuando lo vea más veces repetido. A lo mejor es un poco de cantada, como lo queráis ver, pero escúchame. No pasa nada. Y justo cuando nos empataron, vale, justo cuando nos empataron, Marcoito. Una muy buena jugada donde Álvaro Vázquez, si os fijáis en ese juego, hace un corte perfecto para desestabilizar a la defensa. Ahora, Pedro mete el pase y Aitor, que había tenido una primero clarísima, pues esa que hay más difícil, esa sí la empluma. Bueno, me alegro porque es que, joder, lo de Aitor, es que os debo pospartidos. Os debo tres pospartidos, creo, si no me equivoco. Que haré un pequeño resumen en algún vídeo o algo así. Pero vamos, es que, joder, bro. Aitor tuvo una, no sé cuánto, que tenía el pase de la muerte. Payuca tiró fuera. Bueno, 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 bueno. Nada, bueno. Ya lo hablaremos en eso porque tengo que recapitular y ordenar los partidos. No sé si fue Málaga, Tenerife o quién fue. O sea, pero es que, es que, madre mía, madre mía, es que lo de hoy, lo de hoy irá para dar con un 0-3 más tranquilos que la hostia y poder probar otra vez a Carmona de delantero centro si quieres. Pero es que, madre mía, qué manera de sufrir. Y eso que ganamos, ¿eh? Y eso que gana el partido de hoy. Lo pierdes o lo empates. Y yo creo que, bueno, cojo y para la cama. O sea, acaba el partido, me pongo el pijama y para la cama. Y hasta mañana. ¿Sabes lo que te digo? Hasta mañana. Bueno, en cuanto a los jugadores, la alineación, Guille Rosas me gustó mucho por banda derecha. Los dos centrales creo que hay que destacar, sobre todo, que Borja López lleva un inicio de liga Borja López. Escúchame. Qué escandaloso, escandaloso. No me mola mucho Saúl, que tengo que decir, a ver, no me mola mucho. Prefiero a Pablo. Pero Saúl, dentro de lo que cabe, pues oye, tuvo una ocasión muy buena. Luego, parece que he hecho el freno de mano y ya no subía más la banda. Pero bueno, vale, venga, vamos a dar. Granjera y Pedro, creo que los dos muy bien. La verdad, sí que se vio que al final también un poco cansados y tal. Granjera probó algún tiro desde fuera del área. Pedro lleva la asistencia de un gol. Bien. Koumich, yo de verdad que Koumich me estaba un poco decepcionando, ¿vale? Vamos a decirlo así, un poco que Lubeo, pues no sé, no Lubeo a lo mejor lo que me esperaba. Un extremo que encarara, que regateara. Pero bueno, vamos a dar también tiempo. Vamos a dar, eh. Ganando, yo doy margen. Ganando, doy tiempo. Ganando, chill. Por otra banda, jugó Gaspi, que creo que lo hizo bastante bien. Si no me equivoco, la asistencia del gol de Yuga la da Gaspi, ¿no? Si no me equivoco. Estamos pensando rápidamente, creo que sí. Si no me equivoco, creo que da la asistencia a él. Bueno, Gaspi, a ver, el otro día hizo un muy buen partido cuando entró desde banquillo. Y bueno, pues yo creo que bien, 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 bien. Manu García, buen partido, muy buen partido. La pena que falló, esa que tuvo. Joder, que la recupera, la lucha, se planta delante del portero y la tira afuera. Manu, 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 Manu. A ver, que, que, escúchame una cosa, entre tú y yo, que te como todos los huevos, que hiciste, porque se nota que cuando tiene el balón Manu, que si pases filtrado, bueno, el pase que mete a Saúl en la primera jugada, tiene a tres tíos del Alcorcón y clava el pase entre los tres para dejarlo solo. O sea, a ver, Manu, está por aquí, ¿sabes? Está por aquí, está por aquí arriba, está arribísima. Pero joder, cago en la hostia, métela, 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 métela. Y Yuka, Yuka, tíos, pues lo mismo, trabajar, trabajar, trabajar. Pero es que, escúchame, es que lo que falla Yuka hoy, Yuka bro, cago en 10, tío, cago en 10. El otro día ya falló una también, que se tiró un segay, pegó con la pierna de atrás, me empieza a explotar en la cabeza todo. Pero es que hoy, la que tiene que, que da el pase atrás, creo que era el central David, El que tuvo en el Oviedo. Y está delante el portero, hermano, es que se ponga así de la papegay y pega y al medio. Luego, bueno, el gol, el gol sí que es verdad, que intenta controlar, no la controla, luego mete la puntera y mete el gol. De puta madre, espectacular. Qué locura, ¿eh? Es que, es que de verdad, yo hoy, hoy, hoy digo, que nos remonten esto y un partido del FUT Champions, tío. Hoy, vamos 1-0 en el 87-1-1, en el 93, 2-1 y para casa. ¿Qué cojones hay que sufrir? Madre mía. Y luego los cambios, creo que Álvaro, que lo hizo bastante bien, ya os digo, movióse bastante guay por ahí arriba. Héctor, que sí, falló otra clarísima, pero también metió un buen gol. Y bueno, luego al final hizo un triple cambio, metió Carmona, que creo que no tocó balón. Javi Fuego, que debió de cortar un balón. Y metió a Pablín, a Pablín Pérez, que creo que despejó una de cabeza. Y peinó otra y ya está. Porque es que entró en el 87, tampoco dio tiempo a mucho más. Al final, la conclusión. Tres puntazos espectaculares. Llevamos, ¿qué? 19. 19. Estamos segundos ahora mismo por detrás del Espanyol, que parece que el Espanyol está apretando ahí un poco, está como cohete Suárez, está metiendo ahí biela para distanciarse. Pero bueno, nosotros vamos ahí detrás, haciendo lo que podemos, dentro de lo que cabe. Pero, por Dios, Sporting, partidos como el de hoy, sentencianmelos, joder. Méteme un par de goles de diferencia, no me esperes a que te empaten, cago en la puta, hermano. Que, que, por favor, eh, por favor. Yo lo pido por favor, con respeto lo pido. Por favor, eh, por favor, por favor. Estaba yo notando, digo, verás, que me está subiendo la fiebre, voy a volver a ponerme mal. Ya verás. No, bueno, al final no, al final no, al final no. Puta madre. Hora de mierda, eh. Yo este horario de entresemana, un jueves, a las cuatro y media de la tarde, me come los huevos la liga. Ya te lo digo, esto es una puta mierda. Este invento, si fuese festivo, me parece estupendo y lo que quieras. Pero, hermano, un jueves a las cuatro y media, loco. Pero, pero, ¿qué audiencia tienes apoyando el partido hasta ahora? Yo quería verles audiencias de este partido, porque la peña, no sé, o pedieron excedencia. Yo, porque tengo la suerte de que ya os digo, entre currar hiper pronto, porque trabajo desde aquí, desde casa. Pero, me cago en Dios, chaval. Pero, ¿qué me estás contando? Pero, ¿qué movida hay? Está loco. Volvamos a jugar, si no me equivoco, de lunes. El lunes, y eso sí, y es festivo. Entonces, el lunes sí que tendremos 100% el reaccionando en Twitch. Y, bueno, pues poco más que añadir. Estos días que fueron, pues, frenéticos, con partido de fin de semana, entre semana, pim, pam, no sé qué. Ir al estero del Alcorcón, en un calle fácil. Se dio un poco esta circunstancia de lo del COVID también, que creo que nos benefició. Ciertamente, creo que nos benefició. Pero, el equipo, pues bueno, pues va sacando puntos, y yo que me alegro. Yo, me alegro. Pero, por favor, infartitos los justos, joder. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Vuelvo a, pues, agradeceros muchísimo el apoyo, el amor, el cariño, todo lo que me disteis, pues, por redes sociales, por YouTube. Y que estoy muy contento de poder estar aquí otra vez haciendo vídeos, directos y demás. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos. No olvidéis participar en esa movida para ganar una PlayStation 5, porque al final, pucha, son 500 flangos que te ahorres, ¿eh? Así, a bote pronto, 500 mangos ahorrando todos. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos y que me podéis stalkear ahí en Twitter e Instagram, ¿eh? Me podéis dar ahí cera de la buena, que estoy ahí, ¿eh? Y práctico ahí, papapapapa, papapapa. ¡Un abrazo, logros uno! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!